El tema de Rubilio Castillo con el ciclón azul, con el Motagua, NEPTA, y es que se ha mencionado de todo un poco después de que se dio a conocer esta información en donde todo parecía indicar que por algunas situaciones médicas pues el Motagua quería de alguna manera reestructurar el contrato de Rubilio Castillo y no sé qué tanto estaba de acuerdo, que creería pensar que no, porque no lo hemos visto ni siquiera entrenar a Rubilio Castillo pero bueno, justo vamos a hablar de esta situación. A ver, ¿quién necesita más a quién? Te escucho, NEPTA. Yo creo que ambos se necesitan, yo creo que ambos en este momento se necesitan. Rubilio no tiene equipo, entonces necesita un lugar para jugar. Y Motagua, por lo visto el fin de semana, si no tiene Agustina Osmendi, tiene muy poco adelante. Barrios está muy joven, tiene todavía un día camino por recorrer, creo que lo mejor era incluso cederlo a otro equipo para que sumara más minutos, pero Motagua necesita de Agustina Osmendi y de Rubilio Castillo, que era el plan inicial. Y que emocionó tanto a la gente. Exacto, que emocionó tanto, porque era el plan inicial tenerlos a los dos disponibles y se adaptaban bien en base al estilo de juego de cada uno, de Agustina Osmendi y de Rubilio Castillo. Entonces yo creo que ambos se necesitan. Ahora, si me toca elegir uno, yo creo que hoy Motagua necesita más a Rubilio que Rubilio de Motagua. Creo que Motagua lo necesita más justamente porque imagínate, más adelante, no sé, selección Agustina Osmendi o este tema de sanciones. Motagua necesita tener a otro delantero de peso y Rubilio Castillo es ese delantero. Veremos qué pasa, veremos qué pasa con esas negociaciones. Es increíble lo que pasó. O sea, Rubilio Castillo firmó un contrato con Motagua. Después se dieron las pruebas médicas, encontraron esa situación, que al final ellos de manera oficial no lo han terminado de explicar, por cierto, y supuestamente rescindieron el contrato. Y digo supuestamente porque aquí hay otro detalle sobre la mesa. A ver, repito, Rubilio firmó un contrato. No sabemos si Motagua mandó ese contrato a la Liga Nacional y por lo tanto Rubilio está inscrito en Liga Nacional. Y cuando rescindió su contrato, ese contrato que está en Liga todavía sigue siendo válido. Desconozco ese asunto legal y vamos a hacer lo posible por investigarlo. Lo digo porque ojo a la sanción de Rubilio Castillo. ¿Se acuerdan que cuando firmó con Motagua muchos decían no va a poder jugar los primeros tres partidos porque arrastra una sanción? Entonces, para este primer juego, no sé si estaba inscrito en Liga Nacional porque supuestamente ya había rescindido su contrato con Motagua. Entonces, si luego siguen en las negociaciones con Motagua y firman un nuevo contrato, ¿tiene que cumplir con esos tres castigos o ya este contaba? Ese es un asunto que la Junta Directiva de Motagua tiene que tener muy pendiente y muy claro. Pero sí, considero que si una de las dos partes necesita a la otra, me quedo con Motagua. Creo que Motagua necesita más a Rubilio Castillo que Rubilio a Motagua. ¿Y en tu caso? Fíjate que yo siento que en este caso Rubilio Castillo necesita más al ciclón azul al Motagua. Aquí sí no conseguimos nada. Porque yo sí creería pensar que Rubilio estando en Asia no fue convocado por Reinaldo Rueda en la selección. Y yo creo que podría tener un poco más de visibilidad ya estando en nuestro país y estando en Motagua y en su equipo de su corazón, creería pensarlo, en donde ha marcado historia de alguna manera. Entonces, sí creo que va a tener un poco más de visibilidad, por lo menos en el tema de la selección hondureña. Porque, bueno, estando en Asia, pues también te pierdo un poquito del panorama. Están lejos, además. Y igual no sabría cuál sería el siguiente paso o el siguiente posible equipo para Rubilio Castillo si no es en Motagua. Exacto, sí. La verdad estaríamos pendientes de conocer ese detalle. No sé si tiene más alternativa o más opciones. No sé si hay otras opciones en el extranjero. Y si tiene opciones, ¿en dónde? Entonces yo creo que también hasta cierto punto ambos, desde ese punto de vista creo que ambos. Pero me voy a inclinar un poquitito más porque Rubilio necesita al ciclón azul. Ok, perfecto. Pero al final coincidimos que sí ambos se necesitan. Ahora, hay un detalle y a mí me llama fuertemente la atención. Motagua está teniendo problemas con el regreso de Rubilio Castillo. Y este tipo de cosas no deberían pasar con un jugador histórico en la institución. O sea, estas deberían ser pláticas cortas, concisas. Vos le diste mucho al equipo, pero también el equipo te dio mucho a vos, hablando del futbolista. Sí, ¿verdad? O sea que este tipo de pláticas con este tipo de jugadores deberían ser más claras. Y me llama la atención, porque no sé si ustedes recuerdan. ¿Se acuerdan cuando regresó Jerry Benson del extranjero? ¿Por qué no regresó a Motagua? Si fue en Motagua donde marcó goles, incluso conquistó un campeonato marcando gol en la final contra Olimpia en 2011. O sea, Motagua lo llevó del vida a Motagua y estuvo en Motagua y después salió el extranjero. Y cuando regresa, ¿por qué no regresó a Motagua? ¿Sentís que hay algo ahí con el club? Con esas figuras, con esas figuras. No sé qué pasa exactamente. ¿Alguna situación con el club va ahí? ¿Eso crees? Yo solo que creo que a estas figuras hay que saber tratarlas. Mirá, se le fue Jerry Benson y mirá lo que ha hecho Jerry Benson en Olimpia. O sea, yo creo que la junta directiva de Motagua tiene que decir, hey, ¿por qué Jerry Benson no regresó con nosotros? No sé si lo intentaron, la verdad lo desconozco. No sé si de repente fue mejor la oferta de Olimpia. Y bueno, ahí ya no se puede hacer nada. Perfecto, está bien. Pero creo que no pasó por ese caso. En esta situación, es el asunto directo con Rubirio Castillo. Es tu figura, es tu máximo goleador histórico. Entiendo que hay que renegociar algunas cosas por lo que considero hicieron mal. Porque primero firmaron el contrato y ya. Pues hicieron las pruebas médicas, o sea, lo hicieron mal. Entonces, hay que llegar a un punto donde las dos partes se vean beneficiadas. Si no se ficha a Rubirio Castillo, entran en problemas. ¿Por qué? Porque ya están en contra del reloj, ya comenzó el torneo y tienen que buscar a otro delantero. Y buscar y encontrar a otro delantero en condiciones. En este momento, ya es muy complicado. Así que las próximas horas deben ser claves para Motagua. Con esta situación de Román Rubirio Castillo. Pero sí me llama la atención justamente esos dos casos. El de Jerry Benson, que no regresó a Motagua, sino que se fue a Olimpia. Y ahora Rubirio, que está teniendo problemas para regresar a Motagua, donde es el máximo goleador histórico. Y repito, creo que este tipo de negociaciones deberían ser rápidas. Pero bien, allá Motagua y cómo maneja esta situación. Y allá Rubirio también. Porque, repito, son las dos partes. Tienen que llegar a un punto donde las dos partes se vean beneficiadas. Pero bien, sí coincidimos con que las dos partes se necesitan. De eso no tengan duda.